En libertad el presunto autor de cometer cerca a 30 robos con fuerza en pisos de Barcelona. Un hombre de 25 años acusado de cometer 29 robos con fuerza en pisos de Barcelona ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial el pasado 3 de febrero y ser detenido por los Mossos de Escuadra el pasado 31 de enero. El presunto autor de los robos sufre 10 antecedentes por hechos similares e incrementó su actividad durante el mes de enero. Cuando presuntamente cometió 9 robos a inmuebles que estaban relativamente cerca entre sí. Informó el cuerpo este sábado en un comunicado. Presuntamente actuaba solo y frecuentaba los distritos barceloneses de No Barries. Example, Horta, Sant'André ou Les Corchigracia, donde había llegado a robar mientras había personas dentro de los domicilios. En el momento de llevar a cabo los robos instalaba marcadores en las puertas para ver si los habitantes hacían uso diario del inmueble o estaban fuera, también utilizaba una serie de llaves de diferentes marcas. Coincidentes con las marcas de las cerraduras, además de una herramienta especializada. Una vez dentro de las viviendas, sustraía objetos como aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos, relojes, carteras y ordenadores, entre otros objetos.